¡Despegamos con las noticias de la semana! Nos visitó León Enríquez, responsable de Campus Brands de la Ciudad de México, a impartir la sesión informativa Estudiar en Francia a la comunidad UNAC. Estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de conocer sobre la oferta de estudios en Francia. Gracias por su ponencia, Campus Brands. Mediante el programa de líderes emergentes del Gobierno de Canadá, nuestros estudiantes Natalia Gómez de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura y Arturo Santibáñez del TCU en Mantenimiento Aeronáutico Área Planador Motor están realizando una estancia académica en el Campus de Aviación del Canada College este otoño del 2023. Tuvimos el honor de recibir a Viva Aerobús en las instalaciones de la UNAC. La aerolínea está experimentando un emocionante crecimiento en su flota de aviones y está en busca de los mejores talentos para el mantenimiento óptimo de las aeronaves. Estamos muy orgullosos de esta alianza que fortalece la comunidad UNAC. De hoy inicia la Escuela Internacional de Invierno 2023. Los participantes tendrán que desarrollar soluciones para reducir la contaminación de los recursos hídricos usados por la agroindustria. Felicitamos a nuestros 16 participantes que fueron seleccionados para la primera etapa en modalidad virtual y quienes también participan para ser seleccionados para tener una experiencia internacional en Colombia al final del programa. ¡Mucho éxito! ¡Ya aterrizamos con lo más destacado! ¡Sigan siendo un orgullo aeronáutico!